RUN 39 RUN 39 ¿Has oido alguna vez ese nombre? RUN 39 es como el FBI o quien sabe como una corporacion illuminati eeeh norcoreana que da mucho que hablar y hoy os explicare aqui a todos por puntos lo que es esta famosa RUN 39 para subir al canal asi que ponganse comodos pillen palomitas y disfruten del terror RUN 39 RUN 39 también llamada BURO 39 división 39 u oficina 39 es una supuesta organización secreta que buscaría maneras para mantener fondos de múltiples divisas extranjeras para el líder del país según algunas fuentes la organización mantiene alrededor de 500 millones de dólares en fondos y puede estar involucrada en actividad ilegal del gobierno norcoreano como la falsificación de billetes de 100 dólares la producción de sustancias controladas incluyendo la síntesis de metanfetamina y el fraude de seguros internacionales aunque el aislamiento de Corea del Norte hace que sea difícil evaluar este tipo de información muchos dicen que RUN 39 es un aspecto crítico del poder de Kim Jong-un que le permitió comprar poder político y la fundación del programa nuclear de Corea del Norte se cree que RUN 39 está ubicado dentro de las oficinas del partido de trabajo de Corea de Pyojang no lejos de la villa de Kim RUN 39 fue establecido en la década de 1970 ha sido descrito como el eje central de la llamada economía de la corte de la Corea del Norte centrada en la dinastía de Kim el origen del nombre es desconocido a principios de 2010 una agencia del Corea del Sur reportó que Kim Do-un líder del departamento era reemplazado por el asistente Jo-in Chung el Jo-sun Lim reportó que el RUN 38 liderado por Kim Jo-un II se unió a RUN 39 a finales del 2009 y ambos fueron separados nuevamente en 2010 debido a las dificultades relacionadas con divisas extranjeras el propósito y las actividades se sabe muy poco de RUN 39 debido a la naturaleza secreta que rodea a la organización que pone en duda incluso a la propia existencia de tal departamento pero se especula que con la organización usa de entre 10 y 20 cuentas bancarias en China y Suiza con el propósito de lavar dinero y otras transiciones ilícitas también se dice que RUN 39 está involucrada con el tráfico de drogas y en la venta ilegal de armas algunas fuentes afirman que la organización tiene 120 compañías extranjeras bajo su jurisdicción y bajo el control directo de Kim Jo-un las autoridades de Corea del Norte han negado tomar parte de alguna actividad ilegal según esta teoría conspirativa RUN 39 está involucrado en el manejo de utilidades de divisas extranjeras en hoteles extranjeros de Pyongyang minería de oro y zinc y exportaciones agropecuarias entre las compañías que se cree controlan RUN 39 están Songwang Trading y Theon Song Bank un reporte de 2007 publicado por Millenium Project of the World Federation of United Nations Associations declaró que Corea del Norte gana un estimado entre 500 y 1000 millones de dólares anualmente de compañías criminales en 2009 un deporte en el Washington Post dio a conocer un esquema de fraudes en el sector de los seguros del gobierno norcoreano la compañía gubernamental Corea Nacional Insurance buscó asegurar contratos con aseguradoras internacionales y después presentó quejas fraudulentas los contratos estaban regidos bajo leyes norcoreanas y las quejas legales resultaron imposibles también se cree que RUN 39 opera una cadena de restaurantes norcoreanos llamadas Pyongyang RUN 39 en la ficción RUN 39 aparece como un nivel inferior de la ficción del enemigo del videojuego Mercenaries Playground of Destruction donde es referido como la división 39 donde está involucrados en actividades ilegales similares en la novela de Gerald of Billies Defector de Pyongyang en la novela de Timothy Hallinan de Fort Watcher el thriller relacionado con los sindicatos criminales asiáticos y y y y y y y y